Es un espectáculo para celebrar el mes del niño, un concierto lleno de juegos, de voces, canciones sobre animales y la naturaleza, que junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil presenta Un Bosque Encantado Filarmónico. Un Bosque Encantado Sinfónico es una idea que nace de una conversación que tuve con Pablo Sánchez hace un par de años. Él es el director del teatro ColSubsidio. Digamos que lo que vimos en su momento es, hay un repertorio de Un Bosque Encantado que ha estado presente en muchos hogares de muchas familias, canciones memorables que vale la pena llevar al formato de orquesta. Entonces armamos el equipo y empezamos a ver cómo convivían, cómo se conjugaba esta idea de orquestar las canciones de Un Bosque Encantado. Tuvimos el privilegio de trabajar con Nicolás Ospina, quien orquestó estas obras para este formato, y el resultado es muy bello porque son las canciones que todos conocemos llevados a un lugar muy mágico y especial, que es esa colaboración con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Él es Daniel Roa, músico, compositor y emprendedor, con más de 20 años creando contenidos para la familia. Daniel es en gran medida el creador de este maravilloso espectáculo. Un Bosque Encantado Filarmónico se puede definir como un concierto que transmite la magia de lo que cuentan estas canciones a través de los instrumentos de la orquesta. Un poco lo que pasa aquí es cómo llevábamos todos los elementos sonoros de melodías que tienen, digamos, las canciones originales de Un Bosque Encantado a un formato sinfónico respetando como su carácter, pero dándole la magia de lo que es tener semejante instrumento grandotote, que es la orquesta, para darle vida a estas canciones. Fue realmente bonito porque además hay un gran reto y es quitarle un poquito esa seriedad que implica traer una gran orquesta y buscar el elemento del juego, el elemento de la lúdica en esos instrumentos y también en los músicos que se paran en ciertas canciones, que cantan en otras, que hacen ruidos y volverlo algo muy divertido para el público. Un Bosque Encantado busca recordarnos acerca de sabidurías para la vida, un montón de valores que consideramos fundamentales para poder vivir de forma más armónica, tanto entre nosotros como con el planeta. Ese es el gran propósito de Un Bosque Encantado y busca hacerlo a través de canciones que integren a padres e hijos en el mismo espacio. Creemos también profundamente que los niños tienen una capacidad de escucha muy, muy sofisticada y nos gusta mucho en nuestro proceso de creación y producción de nuestra música llevarlos a canciones un poco más complejas, trascendentes y profundas. Es un montaje en el que se integran las historias de las canciones, el formato orquestal único de la filarmónica, elementos visuales propios del Bosque Encantado, una serie de elementos que llevan al espectador a un verdadero Bosque Encantado. Para este concierto que vamos a hacer el domingo en el Call Subsidio, vamos a tener un gran Bosque vivo que nos va a acompañar durante el concierto. Trabajamos mucho con máscaras que hacemos artesanalmente. El tema de video para nosotros es muy importante. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con Guache, que es un DJ colombiano importantísimo. En esta ocasión vamos a contar con Suani, con BJ Suani, que es una mujer también maravillosa en el arte de hacer BJ. Todo el tema de luces, nosotros manejamos mucho la fluorescencia en nuestros escenarios. Entonces integrar todos estos elementos en el proceso de creación del formato sinfónico ha sido maravilloso. Domingo 23 de abril, un Bosque Encantado filarmónico, Orquesta Juvenil de Bogotá y el Teatro Col Subsidio. A todos los clientes de la W quiero invitarlos al concierto de un Bosque Encantado filarmónico, que se llevará a cabo el domingo 23 de abril en el Teatro Col Subsidio. Es un espectáculo que les recomiendo para familias, para niños de todas las edades. Les prometo que vamos a pasar un tiempo muy bonito. Les mando un abrazo y espero verlos por allá. Soy Juan Ricardo Pulido para Contrarreloj.